Tenemos que dar la batalla, tenemos que dar la lucha, tenemos que seguir adelante y tenemos que tratar de ganarle al PRI con el PAN, con nuestro abanderado y con nuestro proyecto tal cual, porque además ya lo hemos hecho en Nuevo León anteriormente. Pero sí como, por ejemplo, en casos, Oaxaca, Guerrero, donde el PAN realmente no tiene una presencia, no es realmente competitivo, y casi que nuestra participación es testimonial, bueno, ahí es cuando hay que considerar si el PAN debe sumarse a otro proyecto con el fin de que la suma de esos votos puedan lograr ganarle al PRI.